Te dábamos por muerta, Eivor. Esta vez, de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Ranby. Tienes un aspecto horrible. Nada de lo que jactarse. Pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a esta vangar. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kiotbe. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Guna. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. Pareces tener el ánimo nublado. ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras diecisiete inviernos. Ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis... Mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencida, Eivor. Igual que el filo de esa hacha. Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. Eivor, pareces agotada. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Eivor, ¿nos has traído tesoros? Regreso con un barco y toda mi tripulación. Eso vale más que la plata. Eso no cuenta. Tiene que ser plata. Y joyas. Cállate, Rolst. ¿Qué sabrás tú? Si nunca has saqueado nada. ¡Cállate tú! Hola, Eivor. Vaya, ¿quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah, Eivor! La única lengua de mi car, cuyas burlas temo. Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo. Lo normal sería que pronto te superase. ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos, ahora mismo. ¿Qué te parece? Vamos a escarnecer. Siempre ha puesto unas monedas. A casi todos los amantes de los escarnios les gusta jugarse algo al rimar. Pero hoy nos abstendremos. Empezaré yo. Estoy lista. En los escarnios deben combinar la rima y el tempo. El sonido tiene la misma importancia que el tiempo. Presta mucha atención al elegir tus palabras. Con tus consejos, infligiré derrotas macabras. Buena respuesta. La rima perfecta y una cadencia acorde a mi frase. Ahora, veamos el significado. Con los escarnios tendrás que ser ágil y mortal. Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz. Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad. Te escupiría en la cara y te apalearía sin piedad. No está mal, no está mal. Buena rima y buen ritmo, pero... Ten en cuenta que yo te he llamado idiota y tú me has dicho que me ibas a matar. A veces es mejor no salirse del tema. Debes tener eso en cuenta. El último. Adelante, conquista el mundo con tu ingenio. Con inteligencia y rapidez. Con ánimo y genio. Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño. Yo ansío superarte para que tú te sientas realmente pequeño. La rima es buena, pero te falla la estructura. Aún te queda mucho por aprender. Puedes... Quizá lo ha... ¡Eivor! Buen día, Alvist. ¿Has vuelto? Sí. Creo en ti. Vamos. Siempre ha puesto unas monedas. Pero... Estoy lista. En los escar... Con tus consejos, infligiré derrotas macabras. Buena respuesta. Ahora... Con... Da muestras de... Si te digo que... Yo te diría que en la cabeza no tienes más que necedad. Ah, qué buena respuesta. Yo te he llamado idiota y tu escarnio tenía el mismo significado que el mío. Si se te ocurren distintas réplicas, usa siempre la que tenga el significado más parecido. El último. Adelante, con... Con inteli. Estoy... Mis escarnios serán perfectos y te superaré. Y tanto que perfectos. Con esa frase podrías destrozarme. Tus escarnios son espléndidos. Tus rimas tienen clase. Sabes usar bien un hacha y dar réplicas con buenas frases. Gracias, Alvist. No olvidaré esta lección. ¿Nadie quiere enfrentarse a mí? No olvidaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oídme, os lo imploro! ¡Oh, antiguos! ¡Altísimo Odín! ¡Grandiosa Freya! ¡Os doy las gracias por el don del Seider! ¡Da las gracias y es bendecida! ¡Cuánto tiempo, Eivor, has recorrido todo este camino para verme! He venido a pedirte consejo sobre un asunto personal. Acércate. ¿Tu madre está bien? Su mente está aturbada. Habla con los espíritus. Temo que su último invierno ya haya llegado. Pero me tiene a mí. Pero me tiene a mí. Dime, ¿qué necesitas? He tenido una visión. Una visión intensa. Tal vez fuera un delirio causado por el frío o la sed de batalla, pero... Descríbemela. Diecisiete años después, volví a ver el hacha de mi padre. Al tocarla, me asaltó una visión. Un lobo que aullaba con ferocidad. Y luego un hombre con capa barba gris y un solo ojo. Me ofreció que lo siguiera. Ah, el Altísimo. Te ha llamado. Tal vez quiera hablar contigo. Entregarte un mensaje. Solo mediante el Seider verás con claridad. Y deselmarañarás el revoltijo de hilos que nubla tu mente. No llevará mucho rato. ¿Qué estás preparando? Un elixir que aligerará tu juguer y desenredará tus pensamientos. Te adentrarás en el mundo de los sueños, aun creyendo estar despierta. Tal vez te sientas confusa o desorientada, pero debes recordar cuanto veas. Bebe. Si es que buscas el conocimiento verdadero. Si es que buscas el conocimiento verdadero, ¿verdad? 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 No he visto ni sentido nada, Valka. ¡Abi! ¡Abi! Camino entre los muertos. ¡Sigurd! 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 ¡Hermano! ¿Cuándo has llegado? ¡Sigurd! 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 Las personas tejiendo los hilos del destino me observaban. No te observaban. Te señalaban el camino a seguir. Tu vida, tu senda, todo cuanto te depara y dónde termina. El lobo quería llamar mi atención. Es como si me indicara que lo siguiera. Eres la matalobos, destinada a aportar su marca de por vida. En este caso, tal vez represente tu ambición o tu miedo. Vi las puertas del salón de los héroes caídos de Odín. Se abrieron ante mí. Sombras del Valhalla. Allí se halla tu destino. No sé qué más decir. Mis recuerdos son borrosos y confusos. ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí que la alcanzaba. Sigurd estaba allí, malherido. Le faltaba su brazo de guerra. Después reaparecía el lobo, grande como un dragón. Perverso y temible. Clavaba los ojos en mí y me atacaba. Luego me he despertado. Los dioses te amparan, Eivor. Así ha sido siempre. Tendrás tu gloria y te ganarás tu lugar en el Valhalla. Pero estos augurios presagian una verdad funesta. El brazo cortado, la sangre, la bestia. Traicionarás a tu hermano, Sigurd. Ese es el significado de tu visión. Eso no puede ser cierto. Yo jamás traicionaría a Sigurd. Es mi hermano, mi familia. Las Nornas han hablado. Y ese es su mensaje. No, es un error. O un malentendido. Eso no puede ser verdad. Traicionarás a Sigurd. Odín luchó contra su destino. Puedo hacerlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Siempre ha habido guerras. Incluso entre los dioses. Cuando Midgar era joven, se vivieron con él. Los Esir odiaban la magia de los Vanir. Y traicionando las costumbres, cometieron un asesinato en el Gran Salón. Mataron y quemaron a Gulbeig de los Vanir. No una, no una, sino tres veces. Y esta renació como Freyja, madre de las Volvas. La guerra que se libró después sigue resonando en los nueve mundos. Midgar se ahogó en la sangre derramada y sus muertos ocultaron el sol. Los caídos, ahora enterrados, esperan a que Heimdall haga sonar el Gjallarhorn para llamarlos a combatir por última vez. Tras las bajas sufridas, ambos bandos eran vulnerables a los ataques de los Jodnar y otros monstruos. Odín, siempre sabio, propuso una tregua y casarse con Freyja, la bruja de la guerra. Se realizaron juramentos, se alzaron cuernos. Y de la saliva de los dioses nació Kvasir, incluso más sabio que el propio Odín. Este es el mismo Kvasir, cuya sangre robada se convirtió en el hidromiel de la poesía. Pero esa es otra historia. Una buena historia, Holger. Pero he oído la voz de Styrbjorn en ella. Los escaldos sensatos toman sus palabras de los dioses y obedecen al rey. ¡Ey, matalobos! Bienvenida. Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. Por los truenos de Thor, el hacha de tu padre... No he visto esta belleza desde hace... bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte, todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora, deberás traer tú los lingotes. Solo con aire no puedo forjar. No, 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 no. Eso debería bastar. ¿Algo más? ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte. Pero mis noches son frías de nuevo. Mi señora me ha dejado. Lo sé. Lamento oírlo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Ah, fueron cinco semanas. Hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las Valkirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amiga mía, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. ¿Necesitas algo más? Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. No me conformaré con menos de lo mejor. No me conformaré con menos de lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven aquí, Eivor, y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas. ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey. Tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio. No sabes nada de mi juicio, como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias. Sigurd coincidiría conmigo. Tal vez, pero me obedecería. Mi hijo conoce bien cuál es su lugar. Pero conoce todavía mejor a su padre. Imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú. ¿Qué ganarías en zarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio, con diplomacia y forjando alianzas? ¿Aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera? Tu diplomacia no es una estrategia. Es cobardía. Si no tienes agallas para poner fin de una vez a esta guerra, dilo. Pondré fin a esta guerra cuando podamos ganarla, Eivor. Y ese día cada vez está más cerca. ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor. Cuando te acogí en mi familia, jamás imaginé que la hija de Varin sería tan irrespetuosa. Tu padre era un buen hombre, justo y leal. Murió con valor para que pudiéramos vivir. Murió con cobardía, mi señor. No emularé su destino. ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Aliviala! Piensa en los días que se avecinan, en tu futuro, en las victorias que te aguardan. Mi honor ha sido mancillado. Hasta que lo recupere no me importa nada más. Me niego a horgar de nuevo en esa herida. Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos. Segurda ha venido. Su barco está en los muelles. Cuidado con ese. Su barco está en el mes. ¿Por qué? Con ese barco está en el mes. ¡Eh, eh! ¡Cuidado con ese! ¡Ey, Bor! ¡Sí, Gurd! ¡Mírate! ¡Una Drenger toda ensangrentada! ¿Has ido a la guerra sin mí? ¿Y tú? ¡Todo un vikingo curtido! Llevas el olor de más de diez reinos en la barba. Solo es el principio. Ran, mi querida esposa, tu marido regresa. Con tesoros y obsequios para todos. Y con nuevos amigos veo. Sí, Basim y Giza. Nos conocimos en Miklagart y me enseñaron sus secretos. Agradecemos a Sigurd su invitación y homenajearemos a vuestro rey. Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera. Si venís con él y estáis sanos y salvos, es que... Le caéis bien. Eibor, ya nos presentaremos cuando llenemos la banega. Voy a ver a mi padre. Para contarle mis andantes. Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur. Nos dijeron que Kiotbe había capturado a Eibor, la matalobos. No os ha contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. Y tu padre me ha reprendido por ello. Ya sabes qué opino, hermano. Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotbe de nuestras tierras. Pero él discrepa. Lo sé. Lo sé. ¿Quién va con él? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que has운�o? ¿Qué pasa? ¡Hijo mío! ¡Bienvenido! ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Y nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Sí, traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras dos inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien, muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotbe y su plan. De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga. Lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo, lo sabe Eivor. Eso debe terminar. Sí, por supuesto. Cuando llegue el... momento. Atravesamos Ruslandia volgabajo, saqueando cuanto hallábamos, mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En mi clagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bythrost. Y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado. Con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis trengir forjados en el hielo. Así que tomad cuanto queráis de mi botín, porque esto no es más que el principio. Mañana el clan del Cuervo renacerá. ¡Skall, Sigurd! ¡Skall! Y tú, Eivor, acompáñame. Tengo algo especial para ti. Sigurd ha elevado como nunca la reputación de este clan, mi señor. No podíamos haber pedido un retorno más alegre. Desde luego que podíamos. Si Sigurd hubiera pasado sus dos últimos inviernos defendiendo Fortburg, tal vez ya nos habríamos liberado de Kiotbe. Dices que necesitamos más guerreros para luchar contra Kiotbe. Pero debemos pagarles si Sigurd nos ha traído riqueza. Sus riquezas no nos pagarán un ejército. Tan solo lograremos aplazar nuestro final. Hablas como si ya tuvieras un pie en Helheim. ¿No tienes ningún plan para expulsar a nuestros enemigos? ¿Dependerá tan solo de Sigurd y de mí? Sí que lo tengo. Pero de ti y de Sigurd depende aceptarlo. Y debes prometerme que lo haréis. Si así lo ordenas, mi rey, eso haré. Cuenta con mi hacha hasta el final. Ya lo veremos. ¡Randby! Eivor, ¿has visitado ya a Balca? Sí. ¿Y? No es algo de lo que pueda hablar. Ni quiera. Lo comprendo. Ahora que ha regresado tu marido, esta noche te calentará la cama. Debes de estar contenta. Será distinto. La cama será más cálida, pero tendré menos espacio para estirarme. ¿No te alegras de volver a ver a tu marido? Por supuesto. Pero ha pasado tanto tiempo que casi me parece un extraño. Nos casamos hace tres inviernos y dos los ha pasado fuera. ¿No podéis avivar esa llama para que arda como antes? Lo único que me calienta la cama, como dices, son sus pedos y su aliento, que apesta a hidromiel. Ojalá todas tuviéramos esa suerte. ¡Ja, ja, ja! ¿Hizam, verdad? Sí. ¿Y tú eres Eivor? Sí. Espero que todo este alboroto no te agobie. Solemos beber tanto como hablamos. En absoluto. El humo de la hoguera me escuece en los ojos, pero se agradece el calor. Lo entiendo. Tu hogar debe de ser bastante más cálido. Mi hogar cambia cada semana. Pero siempre acompaño a mi mentor, Basin. ¿Mentor? ¿Sigues alguna causa? Una causa noble. Tan cierta como que el mundo es viejo. Pero dejémoslo ahí por ahora. Por supuesto. Pero si quieres mantener los labios sellados el resto de la noche, aléjate del hidromiel de Tecla. Ah, gracias por la advertencia. No será un problema. ¿Eres Basin? Tienes buena memoria. Y tú no tienes hidromiel. ¿Te ayudo? Sigur te mencionaba a menudo en nuestros viajes. Te llamaba su mano derecha. Una célebre guerrera. Es un honor conocerte. Lo mismo digo, Basin. ¿Y cómo conociste a mi hermano? Se asentó en Constantinopla hace unos meses para descansar y reabastecerse. Eso me dijo. Pero sé que mentía. Los hombres cuyos ojos brillan como los suyos siempre están tramando algo. Creo que quería saquear Santa Sofía. No me extrañaría. No te aburriré con detalles de nuestro encuentro. Pero tu hermano me cayó bien desde el principio. Algo en él me cautivó. Fue como si el recuerdo olvidado de una antigua amistad resurgiese de repente. Suele causar ese efecto en las personas. Disfruta de la noche, Basin. He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Fornburgen, más de dos inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromiel? Sí. No te queda más remedio, tren. ¡A beber! Dejarías en ridículo al mismo Thor. Perdóname, acabas de volver. Debería haberte dejado ganar. Por los dioses, deberías haberme dejado empezar. Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí, he extrañado mucho todo esto. Cuando conocí a Basin, le conté historias de nuestra tierra. Fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes. Ven. Voy a darte tu regalo. En el Califato Abbasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras. Un clan al que no une la sangre, sino una idea común. Una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora, quiero regalarte uno de esos secretos. Un arma para la mejor guerrera que conozco. ¡Otra de mi arma! Es preciosa. ¿Qué clase de herrero forja un arma como esta? Más que un arma, es una herramienta que llevamos siglos usando para combatir la injusticia y el mal. Mentor, no estoy de acuerdo. Esto no es ortodoxo. Nuestra hoja oculta es una herramienta sagrada. Es un trozo de metal, no un objeto de culto, Gizam. Lo que importa es la mente de quien la porta. Póntela, por favor. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo. No tengo intención de ocultar esto. Y preferiría no cometer el mismo error que vosotros. Me gusta. Esto no es un error. Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eivor. Pero debes aprender a usarla con eficacia. Fuera. Mejor no hacer esto a plena vista. Os sigo. ¡Eivor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!